Queremos compartir un video de la gestión del colegio a lo largo de los años 2020-2021. Adelante por favor. Luego de atravesar dos años de situaciones inéditas y dolorosas, aquí estamos, nuevamente juntos, celebrando el encuentro y haciendo un balance del camino recorrido. Pese a la pandemia, magistrados y funcionarios seguimos cumpliendo con nuestro trabajo esencial, garantizar el servicio de justicia para todas y todos los vecinos de nuestra ciudad. Afrontamos dos años de gestión atípica, pero no menos intensa, en la que siempre tratamos de estar cerca y atentos a las necesidades de nuestros asociados. Ahora, queremos compartirles algunos datos de lo hecho en estos dos años, por y para cada uno de ustedes. En agosto de 2020, nos presentamos ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Penales del Senado, y sostuvimos ante los senadores nuestro reclamo de unificación de fueros penales locales. En octubre de 2020, y como acto en defensa por los intereses de nuestros asociados, el Colegio presentó la acción de inconstitucionalidad para suspender los efectos de la Ley 27.546, que modifica el régimen jubilatorio establecido en la Ley 24.018. En marzo de este año, iniciamos la acción judicial para cuestionar la legalidad de la Resolución 1146, emitida por la ANSES. Participamos ante la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, para dar testimonio sobre la viabilidad y la necesidad de la instauración del juicio por jurados en el ámbito porteño, ley que finalmente se aprobó días atrás. Y seguimos trabajando, confiados, en poder lograr la fusión de Mafucaba y el Colegio de Magistrados. Al poco tiempo de decretarse el ASPO, hicimos una donación de más de un millón de pesos en ayuda sanitaria y social. Se compraron insumos para el Hospital Muñiz y el Santoyani, y también se destinó una importante ayuda social para nueve comedores ubicados dentro de nuestra ciudad. Ya en 2021, entregamos 200.000 pesos a la Asociación de Magistrados de Chubut, para ayudar a los damnificados por los terribles incendios forestales que sufrieron localidades de esa provincia. Conscientes de la grave situación sanitaria que atravesamos, ofrecemos un servicio exclusivo, de hisopado a domicilio, y con resultados inmediatos para todos los asociados que lo solicitaron dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las celebraciones de estos dos años de gestión, entregamos más de 600.000 pesos en premios para todos nuestros asociados. Tanto en nuestra despedida del 2020, como en nuestro decimosexto aniversario, sorteamos vouchers de Big Box, cajas de vinos y espumantes, y Gift Cards por 20.000 pesos cada una. Y como el colegio quiere acompañarlos también en los momentos más importantes, entregamos 7 Gift Cards de la firma Little Paradise, por 10.000 pesos para los hijos recién nacidos de nuestros asociados, y aprobamos entregar un subsidio por matrimonio o unión civil de 20.000 pesos para quienes lo soliciten. Durante esta gestión, invertimos más de un millón de pesos en la capacitación de nuestros asociados. Se entregaron en estos dos periodos más de 70 becas y ayudas económicas, frente a las propuestas de capacitaciones en cursos, talleres, diplomaturas y maestrías. En este periodo, el colegio comenzó también a organizar y transmitir virtualmente por su canal de YouTube diversas actividades de formación. Organizamos 7 cursos sobre diferentes temáticas, varias de ellas organizadas junto a otras organizaciones y todas con numerosa participación. Comenzamos a fines de 2020 con el seminario Juicio por Jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ya en 2021, junto a Justicia Digital Portenia, organizamos una capacitación en Relaciones de Consumo y el nuevo Código Procesal, en el que intervinieron 9 destacados panelistas. En mayo lanzamos las inscripciones para un curso de 12 clases sobre innovaciones en el sistema de defensa de los consumidores. Junto a la Unidad de Implementación de Justicia por Jurados del Congreso de la Magistratura Portenia y la Asociación Argentina de Fiscales, organizamos 3 mesas redondas sobre juicios por jurados en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron jueces, fiscales, defensores, representantes de los abogados y 3 diputados porteños con proyectos presentados en la legislatura. Presentamos el libro Género y Derecho Penal, dirigido por la Fiscal Genoveva Cardinali y el juez Javier de la Fuente, obra colectiva conformada por el aporte de varios especialistas en la materia. Realizamos las primeras Jornadas Ambientales en Cava. Con una inscripción de más de 400 personas, tuvo lugar durante dos días y participaron cuatro paneles de expertos que hablaron sobre contaminación ambiental, derecho animal, delitos contra la vida silvestre y gobernanza ambiental. Junto a la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina, ADEPRA, transmitimos una entrevista con el defensor Martín Zabelli, presidente de la National Association of Criminal Defense, LIERS de Estados Unidos y ex defensor federal estatal, para hablar sobre reglas de evidencia y su importancia en los sistemas acusatorios y de juicios por jurados. En agosto de 2020, creamos el Departamento de Prensa y Comunicación. A partir de entonces, duplicamos la publicación de contenidos y ampliamos la cantidad de seguidores en cada una de nuestras redes sociales. Hoy ya superamos los 2.000 en cada una de ellas y hemos alcanzado algunas cifras récord en algunos posteos, como el haber alcanzado más de 74.000 vistas en Twitter, cuando publicamos el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara CAIT, habilitando las clases presenciales en la ciudad. Ya hay más de 400 suscriptores a nuestro nuevo canal de YouTube y allí pueden verse más de 30 videos con material de nuestras actividades institucionales, charlas, debates y cursos de formación. También incorporamos una línea directa de WhatsApp para estar en contacto directo con los asociados y estamos en días más relanzando nuestra página web. Hoy, nuestro colegio tiene presencia en las redes a través de los perfiles de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, su página web y además llega en forma directa a través de WhatsApp a cada uno de nuestros asociados. Esto nos permite llegar en forma directa a más de 7.000 personas. Para culminar este balance, compartimos la alegría de estar transmitiendo este encuentro desde nuestra nueva casa. Nuestra sede, un espacio de representación para la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que hasta el momento llevamos invertidos 7.153.439 pesos. Un sueño cumplido que nos debíamos como institución y que tiene el objetivo principal de convertirse en un espacio de reunión y encuentro para todas y todos nuestros asociados. A lo largo de estos dos años, hemos hecho un esfuerzo enorme para cumplir con todos estos objetivos. Hemos hecho donaciones, nos hemos capacitado, hemos recibido premios y regalos, hemos defendido la independencia de nuestro Poder Judicial y hemos defendido la autonomía de nuestra ciudad. Pero por sobre todas las cosas, hemos trabajado con el firme compromiso de brindarle a nuestros asociados una institución que los represente de la mejor forma. Y estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Sin duda nos quedan cuestiones pendientes, nos queda camino por andar y nos quedan desafíos por cumplir. Por eso trabajamos día a día por tener un colegio que esté donde tiene que estar haciendo lo que hay que hacer. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.